¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno. Tengo a tu presencia a lograr, yo doblo mi rodilla, santo de ti. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Yo, el más grande hino de alabar, te ayuda al enemigo a recordar. Primer dolor de la Madre de Dios, la profecía del anciano Simeón. Las profecías traen a María augurios amargos para su hijo recién nacido. Al entrar al templo, los padres con el niño Jesús, Simeón los bendijo y dijo a María. Este niño será signo de contradicción y una espada de dolor atravesará tu alma. Yo, Juan, el discípulo amado, comprendo el dolor de María. Jesús vino al mundo a darnos su amor mediante su entrega completa hasta la muerte, aunque ese final le provocara dolor a su madre. Qué duro debió ser para una madre escuchar que su hijo le traería dolor y lágrimas. Todas las personas desean que sus hijos aporten felicidad y no sufrimiento. El nacimiento de un niño siempre es causa de alegría. Todos albergamos esperanzas en esa nueva vida. ¿Cómo es posible, María, que tú te resignaras desde el principio al suplicio final de tu hijo? Estaba preparada. Ya el ángel Gabriel me reconfortó cuando me anunció su venida. Pero esa preparación no me evitó los dolores que habría de sufrir, pues soy madre. Si Jesús no rechazó su misión, ¿debía yo rechazar la que me correspondía? Yo, Magdalena, siempre he admirado el valor de María. Su fortaleza y su ejemplo deben ser modelo para poder afrontar las asechanzas que trae la vida. Jesús me ayudó en los momentos más difíciles. Y su madre sigue siendo amparo para todos los desvalidos. Los problemas son muchos desde nuestro nacimiento. La vida no es fácil. Trabajos, enfermedades, afrentas. ¿Cómo podemos evitar caer en la desesperanza? Si duras son las pruebas, de mayor magnitud es la misericordia de Dios. Sed tenaces, perseverantes y esforzados. No os dejéis llevar por los malos presagios. Si lo hacéis así, comprenderéis los misterios de la gracia de Dios y alcanzaréis la felicidad. María, por el dolor que sentiste al presentar al niño Jesús en el templo, cuando el anciano Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, manifestando que tu participación en nuestra redención como corredentora sería con aflicción que acompañamos en este lugar. Y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Dios, digna eres de ser llorada y compadecida entre todas las mujeres. Y digno es de ser llorado y compadecido, Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a nosotros, crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo dolor de la Madre de Dios. La huida a Egipto. La persecución del inocente hace su vida más dolorosa. Un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Yo, Juan, no había nacido en aquel tiempo. Pero me estremezco al pensar en la maldad de un gobernante como Herodes, capaz de sembrar el temor y la muerte sólo para mantener su poder y sus riquezas. Los que no somos poderosos no podemos entender en muchas ocasiones por qué se producen tantos males en este mundo. ¿Por qué hay guerras? ¿A quiénes les interesan? ¿Cómo se puede matar y destruir sólo por avaricia? Así me sentí yo en aquel momento, en que de forma precipitada tuve que dejarlo todo y huir con mi familia a Egipto. ¿Qué mal había hecho mi hijo? Ninguno. Él llegaba para traer a todos luz y vida. Pero la maldad, que anida en muchos corazones, hace la existencia dolorosa a los indefensos e inocentes. Yo, Magdalena, también tenía que esconderme por mis pecados. Estaba mal vista en la sociedad. Sólo Jesús me libró de la maledicencia y las críticas de mis conciudadanos. Para erradicar el mal de nuestros corazones, lo mejor es seguir las palabras de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero, ¿y cuando nos juzgan a nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando se nos persigue por nuestras creencias, por nuestra raza o por nuestro sexo? ¿También debemos huir? Es difícil luchar contra la paz, pero debéis perseverar. Mi hijo afirmó que el que se humilla será enaltecido. Si sufrís persecución por cualquier motivo, si os veis sometidos a ese dolor, yo os defenderé y protegeré en todos los instantes de vuestra vida. María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño. Al poco de nacer, ya era perseguido de muerte el que había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. Dios te salve María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de ser llorada y compadecida entre todas las mujeres. Y digno es de ser llorado y compadecido, Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a nosotros, crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de dolores . Amén. Dios nos dañado, ven a mi corazón, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. Dios nos dañado, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. Dios nos dañado, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. Dios nos dañado, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. Dios nos dañado, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. Dios nos dañado, 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 ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. la pérdida de Jesús en el templo. Los hijos crecen y con sus actos dan disgustos a sus madres que sólo desean protegerlos. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Al no encontrarlo, volvieron en busca suya y lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. Su madre le dijo, Hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. En el momento de la crucifixión de Jesús, yo era apenas mayor que un niño, como Jesús cuando se quedó en el templo. Tenía la fuerza de la adolescencia, la arrogancia de la juventud, y como Jesús, también causé disgusto a mis padres, Salomé y Cebedeo. Entiendo bien la rebeldía de los jóvenes que quieren cambiar el mundo. Los jóvenes tenemos deseos de cosas nuevas. Somos inconformistas con lo establecido. ¿Por qué no nos dejan actuar a nuestro modo? Los adultos nos reprimen. Hijos, todos hemos sido jóvenes, pero no basta solo con el ímpetu de la juventud. Hace falta también el consejo de la experiencia. En vuestras familias, cada cual tiene un cometido. Los padres aportan la sensatez que dan los años. Los hijos traen la frescura de los sentimientos carentes de prejuicios. Son necesarias ambas cosas. Yo también era joven. Seguí caminos de los que luego me arrepentí. Ojalá hubiera escuchado los consejos de mis mayores. Antes de que fuera demasiado tarde, encontré a Jesús, a María y a sus discípulos, con los que formé mi verdadera familia. Pero María, ¿es tan difícil el diálogo entre las distintas generaciones? A los jóvenes no nos entienden. Los mayores solo quieren imponer su criterio. ¿Cómo podremos convivir? La familia es una comunidad en pequeño, con sus normas y sus ventajas. La familia cristiana es la iglesia doméstica. Con el respeto mutuo entre padres e hijos, encontraréis el mayor de los apoyos que tendréis en esta vida. A veces, las relaciones familiares son dolorosas, pero si seguís la doctrina de mi hijo, encontraréis la paz en vuestras familias. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, tres días buscándolo angustiada, ¿pensarías qué le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de José? Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que los jóvenes encuentren su camino con la ayuda de sus familias. Dios te salve María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de ser llorada y compadecida entre todas las mujeres. y digno es de ser llorado y compadecido, Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a nosotros, crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto dolor de la Madre de Dios, el encuentro con Jesús, camina del Calvario. Las madres desean ayudar a sus hijos cuando los ven sometidos a trabajos y presiones. Les seguía una gran actitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban en el pecho y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Aquellas mujeres, como eran madres, se apiadaban de Jesús. Comprendían el dolor del cuento. Muy cerca donde estábamos su madre y yo. Me hubiera gustado acercarme a Jesús y ayudarle en ese último esfuerzo. Me hubiera gustado ser Simón de Cirene, pero los soldados, el miedo. María, tú ya llorabas por tu hijo. Ya conocías el destino que le esperaba, pues se dirigía al Calvario. ¿Qué sentías en aquel momento? ¿Cuál era tu mayor preocupación? Yo, al igual que Juan, hubiera querido ayudarle, ponerme en su lugar. Y creo que lo ayudé. Era él, como hijo de Dios, el que tenía que afrontar aquel suplicio. Pero yo, como madre, hice todo lo que estuvo en mi mano. No lo abandoné. Estuve cerca de él, en sus penas y trabajos. Haced vosotros lo mismo. A la vez, yo tampoco pude apartarme de él en aquel momento. Me había ayudado a recontruir mi vida. ¿Podía yo abandonarlo? Muchos llegaron a conocerlo, como Pedro. Pero otros muchos, nos mantuvimos fuertes hasta el final. Y con nuestra presencia, le prestábamos nuestro apoyo. No es fácil mantenerse firme cuando una persona cae en distancia. Es más sencillo apartarse de él y dejar que hagan leña del árbol caído antes que comprometerse a ayudarle en sus esfuerzos. No hagáis eso, hijos. Debéis trabajar y no tener miedo al esfuerzo. Vuestros trabajos y los de los que os rodean puede que sean arcos y desagradables. Pero si perseveráis, yo os consolaré en vuestras penas y os acompañaré en vuestros trabajos. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu hijo cargado con la luz, como cargado por nuestras culpas, llevando el instrumento de su suplicio de muerte. Él, que era creador de la vida, aceptó por nosotros su fiel desprecio de ser condenado a muerte en la cruz, después de haber sido afrotado como si fuera un malhechor y siendo verdadero rey de reyes, coronado de espíritus. Sufrió y se humilló hasta lo indecible para levantarnos a nosotros del pecado. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos bien los seguidores de tan gran maestro y sepamos ser humildes como él lo puede. Dios te salve María, llena eres de dolores, Jesús crucificado está contigo, digna eres de ser llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu piel. Santa María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a nosotros, crucificadores del fin, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Le dijo, he ahí a tu hijo. Luego dijo al distinto, he ahí a tu padre. Desde la hora sexta se oscureció toda la tía y a la hora de la hora Jesús lanzando un gran grito expiró. Siempre me había maravillado la personalidad de Jesús cuando, junto al resto de los doce, conseguía en su trabajo descender la vida. Pero nunca me sorprendió tanto como aquella tarde en que clavó el agua. Me entregó a su madre para que me confrontara y para que yo lo protegiera. Sin duda Juan le entregó Jesús lo más grande que poseía, su madre. Ojalá nosotros fuéramos también capaces de desprendernos de nuestras riquezas con tanta facilidad. Debéis hacerlo, hijos. Os lo dice vuestra madre, pues yo lo soy. Al entregarme a Juan como hijo, Jesús quería que todos los hombres pasarais a ser hijos míos. Sed generosos, pues os lo pide vuestra madre y lo necesita el mundo. Yo también perdí mucho del maestro. Él perdonó mis pecados pidiéndome. Magdalena, se te ha perdonado mucho porque has amado mucho. Amad a vuestros hermanos, es la mejor forma de entrenar. Y la caridad y la solidaridad es el mayor signo de amor. Es complejo actuar así, pues somos egoístas y hacemos todas las cosas esperando una recompensa a cambio. Hijo, vuestra recompensa será centuplicada en el cielo. Si os apiadáis de mis dolores y de las penas del mundo, yo os daré cuanto me pidáis, con tal que no se oponga a la voluntad de mi divino hijo y a la santificación de vuestras almas. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste, al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu hijo, y luego al verla conectando en la cama para darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte, siendo este el momento cumbre de su pasión. Tú misma también te sentías morir de dolor en aquel momento. Señor, te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, no permitas que jamás juramos por el pecado, y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Dios te salve María, llena eres de dolores, Jesús crucificado está contigo. Digno eres de ser llorada y compadecida entre todas las mujeres. Y digno eres de ser llorada y compadecida, Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del crucificado, danos lágrimas a nosotros los crucificadores de tu vientre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto dolor de la Madre de Dios. El descendimiento de Jesús muerto. El mayor dolor de una madre es ver muerto a lo otro de sus entrañas. Al llegar a Jesús y verlo muerto, uno de los soldados le traspasó el costado con una lava, y seguidamente salió sangre y agua. Después, José de Arimanea pidió a Pilato le dejar a llevar el cuerpo de Jesús. Jesús, lo tomaron y lo envolvieron en rientos con armas. Yo, Juan, ayudé a José a bajar el cuerpo de Jesús. El cuerpo del que era en la ordenidad se desplomó en el té, y lo pusimos en los brazos de su Madre. Y tú, María, ¿cómo pudiste sobrellevar el dolor de abrazar el cuerpo torturado y sin vida de Jesús? Nosotros, en nuestra sociedad actual, no somos capaces de perdonar un hecho semejante. El dolor fue grande, pero me reconfortó tenerlo en mi regalo, como cuando era pequeña. Del mismo modo, debéis vosotros compadeceros de toda criatura que sufre, pues todas las criaturas han sido pequeñas. Todos los hombres han sido niños inocentes. ¡Honrad a vuestros mayores adultos! Por ese sentido del deber, tanto yo Magdalena como las otras varias, nos dirigimos a la curva de Jesús, después de pasar el sábado, para cumplir con las honras púnebres que le enviamos al Maestro. Somos demasiado cómodos y nos olvidamos enseguida de aquellos que nos rodean. ¿Cómo podemos hacerlo? Hijos, sed conscientes de que la memoria de los adultos es un gran consuelo para el alma, siempre en la creencia de que nos reuniremos con ellos en la gloria del Hijo. Si lo sonráis, yo os prometo que os asistiré en el momento de vuestra muerte. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que le dieron en el corazón de tu hijo, sentirías como si lo hubieran dado en tu propio corazón. El corazón divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo a todos nosotros por quienes dio la vida. Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu hijo, sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvías muerto, víctima de la maldad y de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos ama. Dios te salve María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de dolores. Digna eres de ser llorada y compadecida entre todas las mujeres. Y digna eres de ser llorada y compadecido en Jesús, fruto bendito del cielo. Dios te salve María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a nosotros, crucificadores de tu Hijo, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 La soledad y el abandono es el sufrimiento final de muchas malas. Había en el lugar donde fue crucificado Jesús un cuerpo, y en el muerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido puesto todavía. Allí pusieron a Jesús. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo siguieron de cerro y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. El sábado reposaron según el prefecto. Yo, como un niño roto, pues apenas era un adolescente, fui testigo, hermanos, de aquel angustioso momento. Mis sentimientos eran contradictorios. La rabia contenida y el temor. El amor y la muerte. El ánimo de revancha y la impotencia. Con mis pocos años no comprendía lo que estaba viviendo. Te entendemos, Juan. En nuestra sociedad nos movemos llenos de contradicciones. Siempre queremos tener razón y no aceptamos las contrariedades que cae la vida. ¿Cómo encontrar la conformidad en esta sociedad de conformistas? Hijos, seguid las enseñanzas de Jesús. Fue duro para mí, como madre, tener que encerrar a mi hijo. Me quedé sola, aún estando acompañada por Juan y Magdalena. Hay dolor igual a mi dolor, pero sobre el dolor, triunfó la esperanza de la resurrección que él no sabía que había. Sí, yo fui testigo, no vi de cortesana de Magdala, que agumada por el llanto, no podía creer lo que veía en mis ojos. Lo vi crucificado, lo vi muerto, vi su cuerpo tendido en la secundura. Pero también fui la primera en conocer el gozo de su resurrección, anunciándosela a los apóstoles. Haced vosotros lo mismo, anunciad la buena nueva a todos los hombres. Ahora lo comprendemos, aunque somos duros de mollera. Lo importante es la esperanza. Y tras el dolor y el sacrificio, siempre está la recompensa de encontrar la gracia de Dios. Pero, ¿cómo podremos hacernos hoy, en este mundo lleno de falsos placeres y tentaciones? ¿Quién nos escuchará? Hijos, lanzad vuestras palabras a los cuatro vientos. Las personas de buena voluntad sabrán recibirlas. Mi divino Hijo, hará que las almas se purifiquen. Mis dolores serán sacrificio eficiente, de modo que se han borrado sus pecados. Y mis lágrimas pasarán a ser signo de consolación y alegría. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo, Él, que era Creador, Dueño y Señor de todo el Universo, era enterrado en tierra, aunque tú supieras que al tercer día resucitaría. Siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados. Y tú, Madre Creadora Nuestra, le acompañaste en todos sus sufrimientos. Y ahora te quedaste sola, llena de ansiedad. Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, concedenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos. Ahora oremos todos a Nuestra Madre Creadora la siguiente oración final. Oh Madre de Jesús y Madre Nuestra, llena de piedad, ¿cuántas cárcelas te arraste en el curso de tu vida? Tú que eres, Madre, comprendes perfectamente la justicia de mi corazón. Pues aunque me siento indigno de ti, dice mi Cordiado, me anima a repudir al corazón de Padre con confianza de mí. Corazón siempre rico, dice mi Cordiado, se ha abierto una nueva fuente de gracia en estos tiempos de cantas y serias. De lo profundo de mi Cordiado, te veo a ti un gozo, tu madre por todos, a ti el reúno, Padre y el reúno, te ignoro el calzado con su favor de tus lágrimas inalcadas sobre mi corazón, abonado por el otro. Llanco, Padre, me da la esperanza de que me escuchas benignamente. Consigue del grito la gracia de confinarme en mi arrepentido. Oh, otro, Dios me ha convocado en mi arrepentido. Y le haces un mecanielo, a tu reúno, con su presencia, las gracias de Dios, que me haces un reúno. A ti, de que uso siempre tu compresión, Dios, cristiano, y a un entero de dolor, la voluntad de Dios. Y le haces un reúno, ¡Gracias! 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 El Señor os bendiga con todas las bendiciones del Cielo. Que os mantenga siempre santos y puros en su presencia. Que enterramos sobre vosotros con abundancia las brinquetas de su gloria. Os instruya en la palabra de la verdad. Os oriente con el Evangelio de la salvación. Y os haga siempre amigos en caridad aterno. Porque sobréis por nuestro Señor. Y la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desnienta sobre vosotros. Podéis vivir el Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!